Una cosa que me pedís a menudo es que haga listados de discos, en plan mis discos preferidos de no sé qué, los discos mejores de los 60, los discos imprescindibles... Ya los que me conocéis sabéis que no soy muy amigo de hacer estas listas. Creo que son como muy personales y que al final tampoco aportan mucho más que una visión propia. Pero me ha parecido interesante que podíamos hacer algunas listas de vez en cuando. No estaría de más a hacer listas pero un poco distintas. He estado pensando cómo darle un enfoque un poco distinto a las listas que soléis ver en los sitios. Y le he dado una vuelta y he pensado en hacer un pequeño especial de 4 o 5 listas distintas de lo que soléis ver, a ver qué tal y si os gusta pues podemos ir yendo un poco por ahí. La primera que se me ha ocurrido, yo creo que la mejor que se me ha ocurrido realmente, es una pequeña lista de los recopilatorios o discos recopilatorios más importantes de la historia. Ha habido discos recopilatorios que han cambiado la historia de la música, que han sido importantísimos para definir y para entender la música. Y creo que repasarlos nos puede ayudar un montón a entender muchos puntos en los que la música se ha ido dividiendo, se ha ido ramificando o se ha ido acotando y nos puede dar una información bastante interesante. No son recopilatorios de artistas concretos, pero sí que son discos recopilatorios que han sido importantes. El primero, que además a mí siempre me ha parecido un documento histórico importantísimo, interesantísimo, es la banda sonora del Festival de Woodstock, publicada por Atlantic Records en 1970, del famosísimo Festival de Woodstock. Después del festival se sacó un disco recopilando las mejores actuaciones. Las mejores, pero no las mejores realmente. Aquí ha habido actuaciones importantísimas que finalmente no fueron incluidas en el recopilatorio, como fue por ejemplo la de Janis Joplin. Algunas porque los artistas, entre que cantaban, daban ciertos discursos de carácter político, algunos eran demasiado polémicos y hubo actuaciones realmente históricas que por desgracia no están en el recopilatorio, pues como es el caso de Janis Joplin. Pero al margen de eso, aquí tenemos actuaciones que ya forman parte de la historia de la música, como esa increíble actuación de Santana o la impresionante actuación que hizo Jimi Hendrix. Actuación que, entre otras muchas, fue cortada a cachos para quitar ciertos abucheos o ciertos discursos de contenido político que eran demasiado polémicas. Por desgracia no tenemos el documento 100% completo, con grabaciones que han ido saliendo con los años. Yo creo que ya tenemos prácticamente el festival completo publicado. Pero este disco es especialmente interesante. Nos ayuda muchísimo a entender lo que era la filosofía del festival, lo que fue la reivindicación que hubo en el festival y tenemos documentos musicales, tenemos actuaciones musicales que forman parte ya de la historia de la música. Yo creo que la actuación de Jimi Hendrix en este festival es uno de los momentos más importantes de su carrera. Y aunque tenemos grandes faltas, como la de Janis Joplin o la de mucha otra gente importante, también tenemos actuaciones de algunos de esos nombres del folk americano que han sido olvidados un poco por el paso del tiempo. Y también nos ayuda a recordar un poco lo que fue el folk de finales de los 60 americanos. Fue la mejor época de la historia del folk americano. Fue el final de los 60. Y tener aquí este pequeño recopilatorio nos ayuda a recordar algunos nombres que no han sido tan relevantes con el paso del tiempo. Así que sin duda creo que es un disco que todos por lo menos deberíamos escuchar y conocer. ¡Suscríbete al canal! El siguiente recopilatorio, en 1977, llamado New Wave, publicado por Phonogram Records. Es especialmente interesante porque es el primer recopilatorio de New Wave del que tenemos constancia. Y es de 1977, es casi anterior a la gran oleada del New Wave. Habíamos hecho un pequeño vídeo intentando definir qué es exactamente el New Wave. No es sencillo. Os lo voy a poner en la descripción por ahí por si lo queréis ver, qué es el New Wave exactamente. No es nada fácil de definir. Y este es precisamente el recopilatorio, el documento musical, que nos ayuda muchísimo a entender por qué es tan difícil identificar el New Wave o ponerle límites al New Wave y qué es lo que representa realmente. Posiblemente el New Wave lo que representase fue una nueva generación de artistas que apareció sobre 1975 en adelante, que rompen radicalmente con la música que había y crean nueva manera no solo de tocar, no solo de inspirarse, sino casi una nueva filosofía de la música. Muy inspirada en las tomas, en las primeras tomas, en música fresca, con muchos errores técnicos, pero en los que premiaba mucho esa espontaneidad. Y aquí tenemos un poco de todo. Este recopilatorio es un poco chapuza porque tenemos de todo. Aquí está Blondie, están los Ramones, están los Talking Heads, están los New York Dolls, está Patti Smith, está un poco de todo. Desde restos finales del glam, un poco tenemos ahí rollos del punk, tenemos casi todo lo que salía del CBGB neoyorquino. Entonces, aunque no nos ayuda mucho a entender lo que es el New Wave final, como se ha acabado entendiendo casi como sinónimo del Saint Pop, es un documento que nos ayuda a entender cómo de repente en 1975 aparece una nueva oleada de gente joven que quiere derribar todo lo que había y empezar desde cero. Y aquí hay de todo, desde el punk banal de los Ramones hasta esa influencia en tanto discotequera que tenía Blondie o incluso ya los Talking Heads haciendo su propia versión de la música. Entonces es un documento especialmente interesante para entender la revolución que hubo a finales de los 70. ¡Gracias! 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 El siguiente de un año más tarde, de 1978, publicado por Antilles de Brian Eno, No Wave, y que no es New Wave, es No Wave. El movimiento No Wave a lo mejor no es muy conocido. Yo creo que la gente muy loca apasionada del rock sí ubica mejor el movimiento No Wave. Muchos de vosotros a lo mejor no lo ubicáis. El movimiento No Wave es casi uno de los grandísimos pilares que tiene todo el rock de 1985 en adelante. En el No Wave se inspiran desde los Pixies, casi todo el grunge americano se inspira en el No Wave. Muchísimas bandas de rock posteriores, incluso actuales, tienen importantes influencias del No Wave. Principales exponentes que tenemos de este movimiento son dos. Son Swans y Sonic Youth. Yo creo que con eso ya lo ubicáis un poco mejor. El No Wave fue un movimiento que después de la psicodelia del rock psicodélico, de los primeros años del heavy metal, cuando la música, sobre todo con el rock psicodélico, se había convertido a lo mejor en un poco pretenciosa, elaborada y compleja. Hay un nuevo movimiento a primeros de los 70 de gente que intenta romper todo esto y que intenta buscar una manera muy artística de entender el rock. Casi como una versión jazz de lo que sería el rock y una parte muy experimental. Gente que quería nuevas maneras de tocar la guitarra, gente que quería convertir el sonido en música. Ese límite tan difuso de la guitarra que toca a la guitarra que simplemente hace ruido. Que no identificamos tan bien de bandas como Sonic Youth. Todo eso nace en un movimiento neoyorquino que es el No Wave. Apenas tuvo visibilidad, aparece a primeros de los 70. Un día voy a hacer un vídeo especial ya sobre el No Wave, pero solo para que lo ubiquéis. Y a pesar de ser un movimiento increíblemente artístico que trascendía musicalmente, tenemos influencias del No Wave en el arte, en la literatura, en la fotografía, nunca llegó a tener casi una visibilidad discográfica. Estaba ahí en la sombra durante todos los años 70. Cuando Brian Eno, las curiosidades de la vida, cuando Brian Eno termina de grabar la trilogía de Berlín con David Bowie, se va a Nueva York a producir a los Talking Heads. Y allí es cuando entra en contacto con bandas como Suicide, que están en el movimiento No Wave, escondidas en lo más profundo del underground neoyorquino, y alucina, o sea, alucina con lo que ve. Tanto es así que él acabó pagando de su propio bolsillo la producción y la grabación de este recopilatorio. En este recopilatorio tenemos solo cuatro nombres del movimiento No Wave. Son anteriores a su ansia, anteriores a Sony Youth. Es el germen original del movimiento No Wave. Está The Jesus and the Jerks, está DNA, está Mars. Están estos primeros nombres que han quedado en gran parte olvidados en la historia de la música. Y que es casi el germen del que se nutriría, por ejemplo, el granch americano. Entonces es interesantísimo. Con el tiempo se ha ido reeditando. Existen reediciones modernas porque una copia original vale muchísimo dinero. Casi no se vendieron. Y es que incluso la propia pieza física que hizo Brian Eno es una auténtica obra de arte. Porque en contra de lo que piensa mucha gente, esta pieza sí tiene las letras de las canciones grabadas, pero están impresas dentro del cartón. Con lo cual para poder ver las letras de las canciones de este disco tienes que romper el cartón del vinilo y abrirlo. Era un pequeño guiño artístico que hacía Brian Eno para dejar constancia que el No Wave iba mucho más allá. De hecho, uno de los miembros de Suicide fue un importante poeta, fue un importante artista plástico. O sea, trascendió mucho más allá de la música. Así que es muy difícil, yo creo, entender bien movimientos del rock posteriores a 1980 sin entender lo que fue el movimiento No Wave. Y este es una pieza clave para entenderlo. ¡Gracias! 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 del nacimiento del movimiento IDM pues por ejemplo tenemos aquí a Speed DJ también tenemos a Musicology tenemos a todos estos nombres que fueron tan importantes en los nacimientos del IDM y que luego han quedado un poco a lo mejor más olvidados comparado con otros nombres como Words of Canada aquí también tenemos una de las primeras grabaciones que conocemos de Affects Twin mucha gente no la conoce o no es consciente porque no está grabada con el nombre de Affects Twin en este disco está una grabación de un artista que es de This Man que realmente es Affects Twin en una canción que se llama Porygon Window más adelante Affects Twin nos haría el sobrenombre también de Porygon Window entonces este disco es increíble porque este disco es el que marca el inicio casi de toda la electrónica experimental de 1990 prácticamente hoy en día, continúa artistas electrónicos de hoy en día como puede ser el Dabstead de Burial o como puede ser Arca son coletazos de esa primera generación de IDM de primeros de los 90 así que este es un documento histórico interesantísimo y todos los fanáticos de la electrónica estamos locos por tener una pero yo algún día podré tener una espero las veces que lo he visto son tan caras que son imposibles de pagar las copias no se ha vuelto a reeditar ha habido alguna pequeña reedición posterior que no es exactamente igual a la original Artificial Intelligence acabó siendo una saca de distintos recopilatorios de electrónica experimental que iría sacando War Records hay varias entregas pero la primera es la más interesante es historia o sea, este recopilatorio es historia viva de la electrónica ¡Gracias! 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 Entonces, bueno, con esto acabo la lista espero que os haya interesado es una lista un poco distinta a lo mejor de lo que soléis ver son recopilatorios distintos a lo que soléis pensar pero son documentos musicales interesantísimos para entender partes importantes de la historia de la música así que pues como siempre si os ha gustado le dais a like os suscribís para más temas de música y ya me decís si os gusta este tema de los recopilatorios hago otro tipo de listas así que venga ¡Chao!